En el ámbito de la participación ciudadana, los laboratorios hablan mucho de estas nuevas tecnologías, las nuevas maneras en las que estamos interactuando y cómo poder aprovechar de esos nuevos tipos de interacción. Pienso que todo lo que se está haciendo en ese campo es bastante experimental. Se sabe nada más que son nuevos canales y que puede potenciar mucho la colaboración entre personas, pero pienso que el mayor reto que tenemos ahorita es que hay demasiados canales nuevos, no conocemos precisamente el potencial y ahí está la dificultad de generar más y mejor participación ciudadana. Y ahorita estamos en un reto también los laboratorios latinoamericanos de pasar a hacer estos espacios de experimentación para sentir precisamente lo que tú me preguntas ahorita, que si es que no estamos, se pierde, a diferencia de que si mañana no están, no se sienten. Entonces pienso que es el momento de, sí, seguir siendo un espacio de experimentación, pero elevar el nivel y que se siente una institucionalidad y el peso de lo que puede generalmente hacer un laboratorio, que insisto, dependerá del enfoque y del área en el que se maneja.